Hola mi gente, ¿qué tal? ¿todo bien? Espero que en casa se encuentren muy bien, de salud, en familia, en reunión. Hoy es un domingo familiar y estoy aquí llevándole para sus hogares, para su cocina, para su mesa, una nueva receta, una nueva opción para que ustedes puedan ponerlo en acción. Hoy tenemos una receta que es muy común en varias partes del mundo, en muchos países, pero en Perú se llama leche asada. La verdad que vamos a hacer lo mejor posible, de la mejor manera para poderla explicar y puedan entenderlo ustedes, porque llevan solamente 4 ingredientes nada más. Así que poco floro y buena acción. Bueno, estamos aquí en un bol, vamos a poner nuestros ingredientes para poder hacer esta leche asada. Tenemos acá medio litro de leche común. Vamos a incorporar 400 mililitros de leche evaporada y si en caso por ave no tienen leche evaporada, yo estoy poniendo crema de leche. 400 mililitros, así de esta manera. También le vamos a poner 500 miligramos de leche condensada. Y con nuestro miserable, vamos a sacar el impuesto que queda acá abajo en nuestra copa, así. Ahí está. Sacamos todo. Y con un batidor o una plumilla, vamos a mezclar esto. Así, despacio, hasta que todo esto se incorpore. Bueno, amigos, amigas, vamos a poner acá una cuchara de esencia de vainilla. Vamos a poner unas ramitas de canela. Y vamos a integrar todo esto, que todo se mezcle. Y esto lo vamos a llevar a nuestra cocina a fuego lento y solamente que esté tibio nada más. De ahí lo vamos a reservar. Bueno, seguimos acá. Ahora tenemos nuestro bol. Vamos a agregar 6 huevos. Así de esta manera. Ahora, vamos a romper nuestras yemas y vamos a mezclar las claras con las yemas. Bueno, amigos, vamos a retirar nuestra canela, que ya no la necesitamos. Apuérdense de que esto está tibio. Y la canela también puede ser opcional. Ahora, vamos a hacer esta operación. Así, rapidito. Movemos, bien batido, así como si hiciera una tortilla o un omelette. Vamos a poner acá la mitad de nuestra leche que tenemos aquí. Y vamos a integrar acá. La mitad. Una vez que ya hayamos batido bien, vamos a poner el resto sin dejar. De mover. Retiramos esto. Acá. Con una mano movemos y con la otra ponemos. Poquito a poquito. Siempre batiendo. Para que no se nos corte. Así de esta manera. Batimos, 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 batimos. Listo. Siempre hay que sacar impuesto a todo. Ahí está. Vamos acá para la cámara para que nos vean. Y ahí. Movemos y batimos al menos unos 30 segundos. Para que se mezcle todo esto. Y listo. Bien. Bueno amigos. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner. Hasta llenar o cubrir. Nuestros vasos. Nuestras oscitas. Así. Bueno mi gente. Como ven. Así ha quedado nuestra crema. Nuestra leche asada. Perdón. Hemos hecho acá unos 368. Para toda la familia. Va a quedar sabroso. Y lo único que tenemos que terminar. Y seguir con nuestra receta. Es echarle un poquito de agua tibia. Vamos a trabajarlo como un baño maría. Y vamos a echarle hasta la mitad de nuestros recipientes. Bueno amigos. Tenemos ya nuestro horno ya precalentado. Y vamos a hornearlo a unos 180 grados. Durante unos 45 minutos. Luego. Vamos a subir a 220. Durante 10 minutos. ¿Vale? Así que regresamos. Vean. Han pasado por lo menos aproximadamente. 50 minutos a 55 minutos. Eso siempre dependerá de siempre de su horno. Como siempre digo. Así ha quedado. Vean. Un poquito doraditos por toda esta parte de acá. Y para darle un poquito más de color. Vamos a echarle un poquito de azúcar por encima. A todo. Así de esta manera. Así. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar nuestro encendedor. Y lo vamos a cremar. Bueno. Hemos terminado de acá. Después de azucarar. Nuestra leche asada. ¿Verdad? Y vamos a tratar de cómo se llama de ahora. Con esto. Con esto soplete. Así de esta manera. Vean. Vamos a quemar acá el azúcar. De esta manera. Así. Si no tienen este soplete. Pueden calentar una cuchara. ¿Verdad? Y lo van quemando también. Quema bien la cuchara. Calienta bien la cuchara. Y con el borde de atrás. Y con el borde de atrás. De la cucharita. Lo van quemando. Bueno mi gente. Como verán. Hemos terminado. Tenemos acá nuestra leche asada. La verdad que queda riquísimo. Es uno de nuestros postres allá en Perú. Muy 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 común. Así que vamos a darle curso. A ver qué tal está. Obviamente vamos a esperar. Porque está muy caliente. Recién acaba de salir del horno. Esto se come frío. Se come tibio. Pero. Lo más recomendable. Es comerlo así tibiocito. Después de un almuerzo. Después de un rico menú. Es comerse su leche asada. Que también es muy común en otros países. Como crema catalana. Así que. Un comercial. Y regresamos. Gente. Ya hemos terminado esta receta que acabamos de hacer. Así que. Pónganse las pilas. Son cuatro ingredientes de nada más. Tres leches. Y vainilla. Ahora. En la cajita de descripciones. Aquí abajo. Voy a poner todos los ingredientes. En esta receta de hoy. Espero que se animen a prepararlo en casa. Que deleite y ingría siempre a sus ingredientes. A sus niños. A sus esposos. A toda la familia. Así que. Sin más que decir. Vamos a probar esta rica receta de hoy. A ver. Tiene pinta. Qué bueno. La verdad. Qué sabroso. Así que anímense amigos. No hay más que decir. Si por primera vez vienes a mi canal. Mi nombre es Omar Elías. Te doy la bienvenida. Te pido que te suscribas por favor. Para así aumentar en esta comunidad. Activa la campanita. Para mis siguientes videos. Para que no te pierdas. Siempre regálame un like. Y compártelo siempre con tus amistades. Y con tu familia. Un saludito para ti. Julia Figueroa. Te mando un beso desde aquí. Desde Uruguay. A donde tú estés. Así que amigos. Nos vemos hasta mañana. En una próxima receta. Nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.